Cuando me quiere mi negra 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 No se huele para mí, no se huele para mí Esa noche negra, no me diste la, no te atrátela, te va a pecer Eso me huele mal a mí, eso me huele mal a mí Eso me huele mal a mí, eso me huele mal a mí 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 Yeah 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 Yeah